de la ciudad de Puebla, Zaragoza, México, transmitiendo en vivo a través de Facebook con mi nombre José Antonio Chávez, el apellido Chávez lleva acento en la A, V, I, Z y en mi canal de YouTube con mi nombre Doctor Antonio Chávez. Y aquí en el 920 de amplitud modulada de lunes a sábado, de 11 a 12 del día, pues seguimos hablando de estas cuestiones del control de las enfermedades, ¿no? Porque no nada más es diabetes, o sea, es el control de las enfermedades y el apego a lo que te indique el médico. Ahora bien, si tú te apegas a lo que te dice el médico y aún así no te controlas, mira, ven a vernos, porque quizás necesites algo más, algo diferente. Tal vez tu cuerpo necesita algo diferente a la medicina farmacológica para tener un buen control. O si te das cuenta que a pesar de estar tomando los fármacos, tu cuerpo no responde, ven a vernos. Tenemos que ayudarte, queremos ayudarte, nada más que tienes que dejarte, hombre. Tienes que cambiar un poco la alimentación para que estés bien. Ayer nos llegó el caso de una joven que igual, ¿no? O sea, tenía un problema a nivel de flujo. Miren, los flujos son terribles en la mujer, mucho, muy terribles. Entonces, generalmente tienden a producir una cantidad de moco, es muco y alino, transparente, sin mal olor, no hay comezón ni es abundante, eso es lo normal en todas las mujeres. Pero cuando empiezan a sacar una secreción blanquecina, blanquecina que les produce escozor, dolor vaginal y ardor, estamos hablando de que tienen una candidosis vaginal, candidosis vaginal. Y la candida albicans no es que se lo transmita a una pareja, no, sino que esto es producido por un alto consumo de azúcares en nuestra sociedad abierta al alto consumo de azúcar. El azúcar viene en el azúcar blanca, en los refrescos, cuántos litros de refresco no se toman al día a algunas personas, en las sopas de pasta, en la tortilla, en las harinas, en todos los dulces que ustedes comen. Hay mucha gente que en el transcurso del día sale a trabajar, pero no comen. Lo único que hace es estar consumiendo dulces, chocolates, gomitas también. Gomitas. Gomitas, gomitas. Pero el alto consumo de azúcares genera en ustedes una desnutrición, porque el azúcar te quita el hambre. Y les quita el hambre, se quede con esto. Exactamente. Pero resulta que va a ocasionar una desnutrición. Hay una desnutrición. Sí, envejecimiento. Envejecimiento. Miren, a nivel del hipotálamo existe un, a nivel del cerebro existe un punto, que es el núcleo del hambre. Cuando bajan los niveles de azúcar en nuestro cuerpo, inmediatamente ese núcleo del hambre se ve estimulado y propicia que en el cerebro se genere la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago, dando origen a la sensación de hambre, sensación de vacío y se siente uno débil, cansado, agotado. Entonces, inmediatamente el cuerpo dice, tienes que comer algo. Y lo primero a lo que ustedes recurren, quizás por la falta de medios económicos, por la falta de dinero y o bien por flojera, es comprarse un dulce, un chocolate, unas donas, lo que ustedes quieran comer. Pero esto es consumo de azúcar e inmediatamente el cerebro dice, ya tengo azúcar, ya, ya no tengo hambre y se les va el hambre. Esto yo lo veo mucho en la gente que consume bastante refresco. Yo los veo ahí en los negocios, están toma y toma y toma y refresco todo el tiempo. Todo el tiempo toman refrescos, dulces, chocolates. Pero eso genera que a la larga usted se descalcifique el excesivo consumo de azúcar en el ser humano y como su producto de su trabajo, de su vida, la forma en que trabaja, lo que hace, ¿cómo lo hace? Ores salvador de la flojera, hace que usted caiga en un proceso de desnutrición y además de esto les produce osteoporosis franca. O sea, como no consumen alimentos, no consumen alimentos sanos, ya sea carne, pollo, res, lo que ustedes quieran, van a tener un proceso de secamiento de la colágena. Desaparece la colágena y al desaparecer la colágena el cuerpo se arruga y al rato anda uno todo arrugado y tiene una cara de drupi. Drupi es un muñequito, es una caricatura, es un perrito que salía, búsquenlo ahí en Google, drupi, D-R-O-O-P-I-Y. Es como un charpey, el perrito, es como un charpey. No, es algo parecido, pero se les cuelga uno la cara, pero es por la falta de colágeno, colágeno y se vuelve uno viejito. Miren, mejor consumen algún alimento, el que ustedes quieran, pero el chiste es comer, porque así mismo su cuerpo se descalcifica y al rato van a tener problemas de osteoporosis. Miren, lo mejor de todo esto es que se lleven su comida al trabajo, pero coman rico, hombre. Si hacen frijoles en su casa, pues un platote grande de frijoles, con bastante chile se les antoja, unas tortillas, una sopa, aunque sea sopa aguada, pero aunque esté fría, eso sí. Pero hoy en día hasta la vecina tiene microondas, ¿o no? ¿No le pueden pedir prestar microondas a la vecina? Claro, no se los van a negar, todos necesitamos siempre un favor, hombre. Ahora, eso es lo que deben de hacer. Ahora bien, en el diabético se plantea el siguiente problema. Muchas gracias, saludos a Poburijin, saludos desde la ciudad de Puebla hasta España, amigas, amigas de España. No hayas amistades en España, miren, la alimentación es lo más importante. La alimentación es la vida. Si nosotros comemos, estamos vivos. Si nosotros no comemos, nos desnutrimos, nos ponemos flacos. Incluso hasta hay una predisposición muy alta al cáncer. Mientras más nutrientes y vitaminas tenga el cuerpo, más sano y feliz se va a poner. Ahora bien, en el hecho de que hay que saber lo que vamos a comer, Susi, porque no se puede comer cualquier cosa. Miren, yo les recomiendo para todos los enfermos que son diabéticos y que están, aparentemente usted está controlado según los estudios de azúcar que se han hecho. Si tiene 130 para abajo, aparentemente está controlado. Pero usted está perdiendo peso. No, mi amigo, usted no está controlado. El día en que un diabético se controla, para que sepan cuáles son los síntomas, dejan de perder peso, dejan de perder peso y comienzan a ganar uno o dos kilos por mes. Pero sus niveles de azúcar en ayunas van a ser de 130 miligramos sobre decilitro para abajo. Eso significa que estás bien controlado. Empiezan a sentirse fuertes y ganan masa muscular. Es decir, hay fuerza en los músculos. Pero esto ocurre cuando hay un buen control. Pero si usted es diabético y le están diciendo que desde enero aparentemente estás controlado, pero te ves más flaco que antes y te faltan fuerzas en las piernas o en los brazos o en el cuerpo, eso significa que no tienes un buen control y hay que sustituir el fármaco al cual estás tomando. Miren, yo les doy una alimentación vegetariana a los enfermos diabéticos que acuden con nosotros a consulta. Ahí les decimos qué vas a desayunar, qué vas a comer, qué vas a cenar. Les damos todo un festín porque van a elegir dentro de muchos platillos lo que van a desayunar, comer y cenar. Se les obsequia el manual de alimentación para el diabético. ¡Feliz, hombre! Con eso van a aprender qué pueden desayunar, comer y cenar. Pueden comer incluso, ¿qué será? Pipián verde, pipián rojo, mole de panza, ¿qué más? Tocos árabes, tocos al pastor, el lugar del camarón, ¿cómo le llaman esto? Pues vamos a hacer ceviche y vamos a hacer... Ceviche vegetariano, todo esto. Ajá, a base de soya. Pero también les damos a que tomen nuestro producto Moringa. Moringa, marca, doctor Antonio Chávez, que es rico en calcio, minerales, proteínas. Anteocheantes mucho, muy poderosos. Se toman una capleta con el desayuno y una con la comida del mediodía y rápidamente recuperan la fuerza, el vigor, la energía, la vitalidad. Tomen mi producto Moringa con mi nombre, con mi fotografía. En Puebla, la van a comprar en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Habla ahora mismo al teléfono 248-8893-248-8893. Habla ahora mismo en mi tienda de la Turista de Cholula, que abrimos de 10 de la mañana. 10 en punto debe estar abierto y cerramos a las 5 en punto de la tarde. Al teléfono 247-1330. Y por ahí avisen a los vecinos que vamos a ir a consultar el próximo sábado. Estamos consultando en Cholula a las 3 de la tarde en San Pedro, Cholula. Díganle a los vecinos que vamos a ir a consultar allá. Gente que venga a consultarse a la ciudad de Cholula, que viene de lejos, o sea de otros estados. Miren, les pedimos por favor que venga mejor a la ciudad de Puebla, donde les damos una mejor atención. Y estamos todos los días, ahí tenemos el servicio donde tú hablas. Si no sabes qué cocinar, está mi hermana Leticia Chávez. Hablas al 01-2222-488893 de larga distancia. Y ella te da alguna de las recomendaciones. Si tú tienes a la mano el libro de Cocina Naturista. ¿Qué te cuesta? ¿300 pesos? ¡300 pesos! Y ahí ella te va a ir guiando acerca de qué puedes hacer, qué puedes ayunar, qué puedes comer, qué puedes cenar. Los 365 días de lunes a domingo, pero en cierto horario. Mejor vénganse, si vienen de fueras, no vayan a Cholula a consulta. Vénganse acá a la ciudad de Puebla y los atendemos súper bien. Aquí les damos, ya tenemos nuestro, a todos los pacientes les damos nuestro, que llegan por primera vez a consulta. Les damos nuestros datos personales. Vengan, vengan, vengan. Teléfono del consultorio 248-8893. Hacemos una pausa y regresamos al tercer bloque de este bellísimo lunes 5 de junio del año 2017.